Mi nombre es Fabián Brito y junto con la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia hemos sido invitados al Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación 2022, SICI, que fue realizado en el Tecnológico de Monterrey. En este congreso hemos tenido la oportunidad de interactuar con representantes de más de una docena de países, incluidos Estados Unidos y Canadá. En el mismo tuvimos la oportunidad también de visitar distintos parques científico-tecnológicos, como el del Distrito de Nueva León y algunos propios del Tecnológico de Monterrey. En todos estos días hemos tenido la oportunidad de interactuar y de dialogar sobre cómo conformar políticas públicas de alto impacto y de largo alcance, pensando en el mediano y largo plazo para sostener y generar beneficios sociales en toda la comunidad. En este marco, el hub de bio de la provincia ha sido un elemento, en muchos casos, disparador para pensar en este tipo de articulaciones. Gracias. 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 Gracias.